Que ya no pueda el fraude electoral de Maduro en Venezuela. El Partido Socialista Obrero Español es cómplice de la tiranía venezolana. El Partido Socialista Obrero Español no se pronuncia, es cómplice de una tiranía, asesina, comunista. El Partido Podemos es alegado de la tiranía venezolana y es una vergüenza. ¿Por qué Pedro Sánchez a estas horas no se pronuncia sobre Venezuela? ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! 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 No se haya pronunciado a favor de nuestra patria. ¿Por qué? ¿Qué intereses tiene Pedro Sánchez en Venezuela para no haberse pronunciado hasta ahora? ¿Por qué la señora Irene Montero, que es una ministra de vergüenza, tiene que reconocer unos resultados ilegítimos? ¿Por qué? ¿Por qué? La señora Yolanda Díaz, ¿por qué tienen que reconocer unos resultados que son ilegítimos? Que no son la voluntad del pueblo venezolano. Zapatero es una vergüenza también. El señor Monedero, el señor Monedero y la gente de Bilbo está venida ahí también, legitimando a un tirano. Legitimando a un tirano y que lo sepa España entera. ¡Sí, señor! ¡Zapatero, hijo de puta! ¡Zapatero, hijo de puta! ¡Que no, que no, que no le daba gana una vista dura como la venezolana! Bueno, queremos invitar a todo el pueblo venezolano que recibe en Madrid, todos los días, a las 8 de la tarde, nos manifestamos en la calle Ferraz, frente a la sede del Partido Socialista, ni de Obrero ni Español. Todos los días, a las 8 de la tarde, todos los días, se están manifestando los patriotas contra este social gobierno de la vergüenza. Porque es una vergüenza este gobierno socialcomunista. Y todos los días, en la calle Ferraz, desde el mes de noviembre, tienen 275 días manifestándose en la calle Ferraz contra esta vergüenza que tenemos que pactar con el independentismo y con los comunistas. Así que todos, a las 8 de la tarde, pueden acercarse un día a acompañar a nuestros hermanos de la calle Ferraz, que vienen aquí, mírenlo con sus banderas, apoyando al pueblo venezolano. ¡Viva! 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 Aquí, en la Puerta del Sol, estamos de nuevo con Ricky, que nos va a poner al día de todo el acontecimiento. Estamos unidos a vosotros, sabéis que os vamos a apoyar hasta el final y no nos vamos a perder nada, porque Venezuela tiene que ser libre, igual que España tiene que recuperar su Estado de Derecho. Tenemos que recuperar en España la normalidad democrática, la que se quiere llevar Pedro Sánchez, porque, como lógicamente está aprendiendo todo lo que le enseñan en Venezuela, lo quiere implantar aquí. Hoy estamos aquí y nos hemos reunido 10.000 venezolanos, compatriotas, luchando por nuestra liberación. Nuestra líder, María Corina Machado, está en las calles en estos momentos con el pueblo, con cientos de miles de personas, y nosotros aquí nos hemos reunido a apoyarla. Así que, un llamado a todas las personas que sean de Venezuela, que se quieran unir por la lucha contra el comunismo en España, a la calle Ferraz todos los días, a las 8 de la tarde, a la sede del Partido Socialista. Y bueno, estamos aquí, pues, reivindicando ese fraude que se ha cometido en Venezuela, que es una auténtica vergüenza que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, no se haya pronunciado a estas horas a favor del pueblo venezolano, a reconocer al mundo como presidente de todos los venezolanos, que le hemos ganado con 2 millones de votos de diferencia. Efectivamente, parece mentira, Pedro Sánchez Zapatero, y todo el equipo y el gobierno de Sánchez, de verdad, que no se haya pronunciado ante un claro y legítimo dictador que se quiere de nuevo quedar en Venezuela como presidente. No lo vamos a consentir. El pueblo ha despertado, Venezuela ha despertado, España ha despertado, y juntos somos pederosos. Caerán todos los gobiernos dictatoriales, incluido Cuba. Ya está bien de poder manipular a las personas y del derecho de voto, el pueblo soberano es el que dirige el mundo, no al revés, no los presidentes de gobierno. Y somos una misma lucha. Hoy han venido hasta acá los compañeros de la calle Ferraz a manifestarse a favor del pueblo venezolano. Y que sepan que la inmensa mayoría de los venezolanos, os estamos advirtiendo, mucho cuidado con este gobierno, mucho cuidado con Pedro Sánchez, con Podemos, con Sumar, porque son una vergüenza para España y vais a acabar como nosotros, así os dé risa, os haga gracia, pueden generar un estado de crisis, de atraso y de vulneración de las libertades, y del Estado de Derecho bestial, porque donde llega el comunismo, llega la ruptura de todo orden y de toda ley, y llega la hecatombe, la hecatombe, como la está haciendo este gobierno aquí en España. Efectivamente. Palabras muy sabias lo que nos están diciendo. ¡Viva España! ¡Viva España! ¡Viva! Y aquí estamos siempre, te esperamos, Ricky, estamos juntos, hoy ya nos ha escrito una carta al foro de Madrid, a través de Amalia Marichalar, y vamos a convocaros a todos en Ferraz para que estéis con nosotros en esta lucha tan importante que tenemos que llevar a cabo. Gracias, gracias. Que Dios te bendiga.